y ahora os presento un ejercicio que os ayudará a mejorar la movilidad articular de vuestras vértebras que como tantos movimientos con el tiempo al ir creciendo sin practicarlo hemos ido olvidando también nos ayudará a mejorar a controlar vuestra capacidad para concentrar el abdominal transverso y para controlar una respiración completa correcta y muy saludable os presento al gato que se estira el gato que se estira es un ejercicio que vamos a realizar en cuadrupedia a cuatro patas para adoptar la posición inicial sólo tenéis que colocar vuestras manos debajo de los hombros y vuestras rodillas debajo de la escala la espalda en posición neutral sin aumentar ni disminuir las curvas naturales de la espalda una vez adoptada la posición inicial vamos a realizar una respiración completa llenamos los pulmones desde la zona baja hasta la zona alta de nuestra cavidad torácica y ahora expulsamos el aire lentamente arqueando la espalda y concentrando fuertemente nuestro abdominal transverso llevando el ombligo hacia adentro proyectamos la zona dorsal de nuestra espalda sacamos chepa todo lo que podamos y dirigimos la mirada la mirada hacia el ombligo y aguantamos exhalamos de manera completa y forzada inspiramos retrotraemos los hombros alargamos el cuello aumentamos la lordosis lumbar que es la curvatura de la parte baja de la espalda e inspiramos fuertemente repetimos el movimiento expirando contrayendo el ombligo hacia adentro proyectando la zona dorsal sacamos chepa mirada hacia el ombligo inspiramos alargamos el cuello hombros bajos mirada alta aumentamos la lordosis lumbar expiramos una vez más inspiramos hombros bajos alargamos el cuello y perdon los dosis lumbar expulsamos el aire metemos el ombligo mirada hacia el centro sacamos chepa nos relajamos el gato que se estira habéis visto algún gato con la espalda mal nos vemos en el próximo video si te gustó nos vemos en el próximo video